Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Napoli 1. El Barça se clasifica para los cuartos de final de la Champions 2019-2020 y ya tiene su billete para Lisboa. Pero yo no estoy contento. Ni tan siquiera pienso que la mayoría de los aficionados culés están contentos hoy. Nosotros no somos como los aficionados del Madrid, que han ganado la Liga como la han ganado y están muy contentos. Nosotros no. Nosotros exigimos al Barça a que juegue bien. No solamente basta con ganar, sino tiene que jugar bien. Pienso que el Barça ha ganado hoy gracias a las individualidades, sobre todo de Messi, de Jong y Semedo. Y sigo pensando que el Barça no tiene un entrenador que está al nivel de este gran club. De hecho, la segunda parte fue muy aburrida. Demasiado aburrida. Y el Napoli, como mínimo, mereció marcar un gol más. Yo, sinceramente, cuando he visto a Rakitic de titular, me he sorprendido mucho. De hecho, Rakitic para mí fue uno de los peores del partido. Sin lugar a dudas. Yo, como siempre, voy a ser sincero en mi canal, como lo he sido siempre. Y pienso que el Bayern, que nos va a tocar el Bayern, porque ganó con creces al Chelsea. Pienso que este equipo, este Barça de Setién, si no mejora mucho, pero sobre todo, si no mejora la táctica, porque, repito, el equipo ha ganado hoy gracias a las individualidades. Y no a una táctica del entrenador, como se vio claro ayer en el City contra el Madrid, el baño que le dio Pep Guardiola a Zidane, sobre todo el baño táctico. Hoy no se ha visto ningún baño táctico. El Barça gana por los jugadores buenos que tiene, ni más ni menos. Este Barça, si no cambia mucho, no solamente se va a quedar eliminado contra el Bayern en cuartos, sino nos van a meter una goleada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pusad un like, como siempre. y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.